bueno pues he cargado aquí un loop de batería para poder trabajar un poquito con el vector FM que es lo que me gusta hacer, voy a coger el device randomizer, lo activo, le voy a mapear que esto se mapea así, se mapea, se presiona aquí en la barra de título vale y ya estaría randomizando vale entonces randomizamos y ya se están moviendo en las diferentes partes los parámetros vale si por ejemplo aquí tengo el cutoff vale que esto lo que he hecho antes es me venido aquí le da edit y le he dicho que no quiero que me randomice ni el cutoff ni el q ni la resonancia vale porque aquí me lo está haciendo pero ahora lo voy a quitar vale porque porque lo voy a hacer desde el expression control entonces filter cut off y filter resonance off vale entonces ya estos dos están desactivados un poquito de ganancia vale vale ya me empieza a hacer sus peliculillas entonces que voy a hacer voy a coger el expression control enciendo velocity fuera velocity vale filter cut este sí por ejemplo con el after touch vale lo que voy a utilizar es lo que voy a modular es el filter cut que es este filtro de aquí entonces cuando yo tengo una nota vale el filter cut el cutoff pues nada lo modifico lo modulo desde el after touch del push vale como puedes ver entonces que voy a hacer ahora también voy a activar aquí voy a quitar scale y voy a mapear la q vale pero lo que voy a hacer es que ya que tenemos como hemos visto antes un mínimo y un máximo no quiero que la resonancia se pase vale entonces le voy a poner pues ahí mismo vale que voy a hacer también con la velocity cada vez que toque una nota pues voy a mapear por ejemplo el scale entonces cada vez que yo toque unas notas la película va a ser diferente vale esto está guay porque al randomizar con el device randomizer vale pues yo lo que os acabo de contar vale puedo tocar puedo modular cualquier otro parámetro que no esté randomizando el device randomizer y lo puedo utilizar para que no se choquen entre ellos vale para que no haya conflictos pues puedo utilizarlo desde el expression control que he hecho también pues tengo otra pista aquí y en esta pista ya se activa el expression control también tengo un vector grain vale que es otro sinte de inspired by nature de ese pack y he hecho lo mismo vale lo tengo randomizado pero voy a randomizar otra vez voy a cargar uno nuevo para que lo veáis navegador device randomizer essentials aquí está cargo el device randomizer vale y le digo map barra de título y ya me está randomizando vale aquí lo voy a hacer otra vez vale dodo el filtro vale y esto voy a dejar así vale entonces que es lo guapo de esto lo guapo de esto es que bueno ahora voy a activar expression control vale voy a armar la pista la otra también y tocando solo con el push estoy enviando el navegador voy a enviar a los dos a las dos pistas vale entonces vamos a hacer una película bastante considerable no también puedo mapear aquí este el velocity lo puedo mapear por ejemplo a un al scale vale luego lo guapo que vamos a hacer con esto también nos quedamos una pista de audio esto probablemente lo conozcáis comando T in out resampling y voy a grabar la salida del máster pero sin esto de aquí vale 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 y te puedes tirar aquí pues una tarde tocando ¿no? entonces ya le decimos que que ya no quiero grabar más abrimos la pista de audio y esto es lo que nos habrá grabado tenemos que darle un poquito de ganancia vale cuidadito y vamos a probar con la batería que tenemos vamos a meter un eco voy a poner ping pong para que me lo haga en estéreo un poquito el river vale igualmente puedo utilizar este audio pero también puedo seguir con mi también había cargado un bounce y notes aquí ah no no lo he cargado pero lo voy a cargar ahora ah si lo tengo aquí ha visto vale para jugar un poquito con la gravedad y la masa y bueno pues seguir experimentando aquí hasta que te den las tantas vale así que nada bueno pues nada espero que te sirva de algo que lo disfrutes venga un abrazo muy fuerte hasta luego bueno Gracias por ver el video.